Señor por lo tanto esperamos lo mejor del Señor amén vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Isaías, Isaías capítulo 54 un versículo que yo creo es muy conocido por nosotros pero en esta oportunidad quiero dejar en su corazón una palabra un mensaje que te rete que te desafíe a creer precisamente a la palabra que Dios nos ha dado una palabra de expandirnos de trascender de ir más allá cuántos creen que hay más que Dios quiere darnos en este en este tiempo muy bien vamos por eso amén Isaías capítulo 54 versículos 2 y 3 dice ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas amén declara conmigo todo lo que yo emprenda será prosperado todo lo que yo bendiga será bendito lo que mis manos tocaren prosperará yo soy bendecido para bendecir lo crees muy bien toma tu lugar toma tu asiento quiero compartir con ustedes una palabra que titulado provocando la reacción de Dios quiero dejar en tu corazón el principio el hecho la verdad absoluta de que nosotros podemos provocar y debemos provocar la gracia el favor la misericordia las bendiciones de nuestro padre celestial Dios va a ser provocado por nuestras acciones de fe Dios va a ser provocado por nuestra determinación por cumplir nosotros los principios que él ha establecido en su palabra y definitivamente hay que entender que en el reino de Dios las cosas no suceden por casualidad si tú has estado siendo bendecido es porque algo has estado haciendo bien si las cosas no te han estado saliendo bien definitivamente es porque algo ha fallado algún principio algún valor a algo que Dios en su palabra ha estipulado porque la palabra de Dios siempre vamos a encontrar la receta en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar el camino de la bendición en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar cómo ser bendecidos y cómo alcanzar el destino el propósito el favor de Dios por lo tanto si no estamos viviendo en ese tiempo de abundancia de bendición de extensión de trascender de expandirnos algo tenemos que acomodar pero bendito Dios porque la biblia es el manual por excelencia para vivir bajo cielos abiertos si tienes la palabra de Dios si amas la palabra de Dios si caminas conforme a la palabra de Dios los cielos se van a abrir sobre ti amén muy bien estamos caminando sobre una palabra que Dios nos ha dado la palabra expansión Diego amigo expansión tiene que ver con trascender tiene que ver con ir más allá tiene que ver con lograr aquello que no hemos logrado con alcanzar aquello que no hemos alcanzado tiene que ver con ir todavía más lejos y el hecho es si tú y yo ya hemos sido bendecidos como yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido bendecidos tengo una buena noticia para ti hay más de camino viene más la mano de Dios quiere ser abundante sobre tu vida puedes adorar el nombre del Rey levántale fuerte ese aplauso al Señor hay más, hay más, hay más y no se trata de glotonería espiritual no se trata de que hay pastores que ya, ya, ya Dios me ha dado tanto que pedirle más yo creo que es caer en el pecado de la gula no Señor a Dios le place que le pidamos Dios quiere que le pidamos Dios nos mueve, nos motiva a que le pidamos y nosotros tenemos que tener, nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón firmemente una sana insatisfacción, una sana insatisfacción que me obligue a creer que Dios todavía tiene lo mejor para mí y que Dios no se va a agarrar, no se va a dejar eso que es lo mejor sino que Dios está deseando abrir su mano y dármelo, bendecirme así que no te preocupes desde Génesis hasta Apocalipsis hallamos a un Dios insistente pidan, busquen, llamen, pidan de hecho el Señor Jesucristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido hasta ahora nada habéis pedido imagínense lo que es decirle eso a nosotros que somos expertos en pedilología que somos gente que nacimos pidiendo, vivimos pidiendo y estaremos yo creo que hasta la eternidad pide y pide y pide por naturaleza somos pedigüeños pero así es como le gusta a Dios, Él nos motiva, Él nos incita, Él nos mueve, Él nos llama Él nos dice pidan, 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 pidan así que vamos a sacrificarnos y para hacer la voluntad de Dios vamos a pedir y a pedir y a pedir y a pedir conforme a Dios lo ha dicho y conforme a sus riquezas en gloria Él va a proveer, Él va a suplir, Él va a abrir los cielos y vamos a vivir en una temporada de abundancia de ensanchamiento, de expansión, de bendición, de prosperidad porque eso es lo que Dios quiere para nosotros ¿cuántos dicen amén? oh bendito el nombre del Señor pero como tenemos que hacer las cosas, como hacer las cosas bien las cosas repito no suceden por casualidad así que yo tengo que en primer lugar si lo voy a hacer, voy a hacerlo bien diga lo haré bien, diga lo haré bien ok, como es bien, como es hacerlo a la manera de Dios dice este versículo 2 del libro de Isaías capítulo 54 ensancha el cito de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa y luego dice alarga tus cuerdas y refuerza las estacas número uno, tienes que hacerlo tú y tú y solamente tú ¿qué he dicho ustedes? tienen cultos cantados diga tengo que hacerlo yo tienes que hacerlo tú son demandas divinas son imperativos divinos el Señor nos dice extiende, ensancha, alarga, refuerza repito todos estos son imperativos divinos y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a lo que Dios nos pide si nosotros somos obedientes a Dios, a su palabra, a sus principios Dios será fiel a nosotros y Él honrará tu fe, Él honrará tu obediencia Él honrará todo aquello que tú creas y que tú hagas en primer lugar nos desafía a que actuemos el Señor nos dice extiende tú, ensancha tú, alarga tú, refuerza tú y cuando tú lo ensanchas, cuando tú lo refuerzas, cuando tú lo alargas, cuando tú lo extiendes entonces Dios, Dios, Dios te respalda Dios te bendice, Dios te dice aquí está el milagro con el que yo estoy respaldando tu fe puedes bendecir el nombre del Rey mi amado oh dile gracias Señor bendito el nombre del Señor tienes que hacerlo tú son acciones nuestras hay un principio en la Biblia y es que Dios reacciona a nuestras acciones de fe la Biblia dice clama a mí y yo te responderé la Biblia dice la palabra de Dios dice también acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros la palabra de Dios también nos enseña y nos dice pedir y recibiréis vemos claramente como Dios en su palabra nos demuestra un principio y es el principio de la reacción divina si yo acciono Dios reacciona si yo no acciono no tenemos por qué esperar que Dios accione o reaccione Dios reaccionará a nuestras acciones de fe clama a mí yo te respondo acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros pedid y recibiréis yo tengo que accionar y cuando yo acciono indudablemente Dios va a reaccionar y cuando Dios reacciona ahí es cuando se nos abren los cielos ahí es cuando vemos la gloria de Dios ahí es cuando comenzamos a caminar la verdadera experiencia que Dios quiere que nosotros experimentemos número uno hazlo tú número dos hazlo con toda tu energía ya conmigo con ganas hazlo con toda tu energía porque el éxito siempre es resultado del esfuerzo si no te esfuerzas no vas a tener éxito cuando tú ves a una persona de éxito en su matrimonio con sus hijos en sus finanzas en su negocio en su discipulado en su liderazgo en cualquier área de la vida donde hay éxito primero hubo esfuerzo el éxito es resultado del esfuerzo y la buena noticia es que todos nos podemos esforzar todos es un asunto de que te dé la gana es un asunto de querer es una decisión de nuestra voluntad pero es también un principio que Dios está esperando de nosotros hay un ejemplo extraordinario en el libro de Josué hablando precisamente de la vida de Josué capítulo uno de Josué a partir del versículo 3 Moisés le está dando instrucciones o digo le está dando instrucciones a Josué porque Moisés ya se había muerto gracias a Dios que no era Moisés Moisés se había muerto Josué dijo oh y ahora quien podrá defenderme y viene el Señor y dice no te preocupes aquí está el principio aquí está el asunto para que tengas éxito porque ellos estaban a este lado de la tierra prometida o sea estaban todavía en el desierto estaba el Jordán tenían que atravesar el Jordán y lo primero con lo que se enfrentarían después del Jordán era con Jericó una gran ciudad amurallada con un ejército gigantesco obviamente Josué dice Señor oye se acaba de morir Moisés y ahora que hago yo como lo hago yo entonces Dios le da las siguientes instrucciones capítulo uno versículo tres dice yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente diga esforzarse luego dice porque tú repartirás a este pueblo por edad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente diga muy nota que en primero versículo seis le dice esfuérzate y sé valiente amén Señor amén aleluya jambarria jambahaya pero Dios no se quedó muy convencido como, como, como esfuérzate y sé valiente amén, amén, amén tremendo estuvo el culto que maravillosa estuvo la palabra de que se trató yo no me acuerdo pero estuvo tremendo entonces Dios le dice no momentico esfuérzate y sé muy valiente a caramba ya Dios como que está apretando un poquito más la clavija verdad ya no es esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo de la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien aleluya dice Josué Gloria aquí ya pesqué toda pero Dios le dice un momentico mira que te mando que te esfuerces y seas valiente notan la progresión versículo 6 esfuérzate y sé valiente versículo 7 esfuérzate y sé muy valiente versículo 9 un momentico no es si quiere no es si siente no es si está de acuerdo no es su opinión no es si le gusta no es si lo aguanta mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque entonces tú diga yo tú harás prosperar tu camino no es Dios el que tiene que hacer prosperar tu camino eres tú con el esfuerzo el premio del esfuerzo es el éxito tú harás prosperar tu camino Señor porque no me has hecho prosperar porque tú no has hecho prosperar tu camino Señor que esperas para comenzar a prosperarme lo siento tú no has comenzado a hacer prosperar tu camino tú harás prosperar tu camino cuando guardas la palabra cuando te esfuerzas cuando eres valiente tú harás prosperar tu camino y todo diga todo todo te saldrá como bien a la manera de Dios y como nosotros queremos puede bendecir el nombre del Rey el premio el premio el premio al esfuerzo siempre será el éxito en todo lo que emprendas todo, todo, todo todo lo que emprendas por eso estamos hablando de expansión expansión significa ir más allá trascender significa hacer aquello que no es que no hemos hecho lograr aquello que no hemos logrado brillar donde nadie está brillando eso es trascender ir más allá ensanchar multiplicar fructificar señorear Dios siempre está esperando de nosotros que tengamos vigencia que tengamos prioridad que caminemos de victoria en victoria y cuando va a ser eso cuando obedezcamos su palabra cuando nos esforcemos cuando seamos valiente cuando asumamos nuestra responsabilidad por eso vamos a expandirnos en nuestro hogar en nuestro matrimonio vamos a mejorar nuestra relación como padres vamos a ser mejores esposos mejoras esposas vamos a ser mejores hijos vamos a ser mejores líderes vamos a ser mejores trabajadores vamos a ser mejores ciudadanos si ahora somos buenos vamos a ser excelentes si hoy hemos logrado éxito vamos a vivir bajo cielos abiertos todo lo que tú eres todo lo que tú tienes todo en todas tus áreas Dios las quiere expandir y nosotros con Dios vamos a lograrlo ¿puedes creerlo mi amado? oh bendito el nombre del rey para siempre cuando sabes lo que quieres y por qué lo quieres vas a encontrar el camino para hacerlo cuando sabes lo que quieres tienes que definirlo ¿por qué lo quieres? motivación ¿para qué quieres esa casa nueva? ¿para qué quieres ese mejor trabajo? ¿para qué quieres ese negocio? ¿para qué quieres ganar más dinero? ¿para qué? motivación cuando sabes lo que quieres y para qué lo quieres indudablemente vas a encontrar el camino para lograr el camino para lograr éxito depende de que yo sepa qué quiero y por qué lo quiero si tu motivación es sana como yo sé que es la motivación de todos nosotros si tu motivación es sana tu objetivo es seguro que viene viene que lo vas a lograr lo vas a lograr dale un aplauso bien fuerte al rey por favor aleluya hazlo tú hazlo con todas tus ganas con toda tu energía y en tercer lugar hazlo en grande si lo vas a hacer hágalo con todo amén váyase a lo mejor váyase a lo mayor no me digas pastor bueno yo le estoy pidiendo al señor una casita mejorcita por lo menos que tenga tres metros cuadrados más ahí le pongo la casita al perro no pastor yo quiero un trabajito mejor ya que no me obliguen a trabajar 18 horas al día que por lo menos me dejen salir a las 7 de la noche para venir me soplado y a las 7 y media venir aquí no pastor yo quisiera que mi matrimonio medio se arreglara que por lo menos ya las ollas los sartenes no huelen aunque sea solo malas palabras que se oigan pero que ya no huelen sartenes ahí a lo salvaje no si lo vamos a hacer lo vamos a hacer en grande vamos a pedir lo mejor vamos a pedir lo mayor vamos a pedir lo más excelente porque de todas formas nuestro Dios solo sabe hacer las cosas de una manera con excelencia a la manera de Dios amén iglesia oh bendito el nombre del Señor este versículo de Isaías 54 versículo 2 en una versión de la Biblia una traducción bíblica que se llama Nueva Versión Internacional es la misma Biblia siempre pero a veces con un lenguaje más actualizado esta versión Nueva Versión Internacional este versículo dice ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada no te limites no te limites alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas la limitación no es Dios la limitación no es el diablo la limitación no son las circunstancias que ahora que vamos a hacer con la economía acá que todo el mundo está temblando que no sabemos que va a pasar que aquí que allá que muros que esto y que lo otro que vamos a hacer hoy quien nos podrá ayudar no dependemos de las circunstancias dependemos de Dios los hombres pasan los hombres se van las mujeres se van las circunstancias pasan las situaciones pasan pero nuestro Dios sigue en el trono Él sigue teniendo dominio control absoluto sobre toda circunstancia y sobre toda situación aleluya bendito el nombre del Rey para siempre entonces dice no te limites quien es el que se limita yo no puedo yo no lo voy a lograr yo no nací para esto yo soy como como una maceta el que nació para maceta del corredor no pasa la sabiduría increíble verdad espíritu de macetera póngase rodines soy una maceta pero con rodines que vuelo vuelo la limitante está en uno mismo yo no lo voy a lograr yo no puedo yo no nací para esto otro puede otro lo va a lograr pero yo no yo no creo que sea la voluntad de Dios cuando Dios cuando Dios decidió bendecir a mí no me cayó absolutamente en nada y nosotros nos ponemos limitantes nos autolimitamos y por eso perdemos oportunidades opciones y bendiciones otra versión de la Biblia la nueva traducción viviente dice ese versículo 2 de Isaías 54 agranda tu casa construye una ampliación extiende tu hogar y no repares en gastos no repares en gastos tú simplemente abre las puertas tú simplemente haga la habitación más grande tú simplemente abra la bolsa lo más que pueda tú simplemente prepárate 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 porque que te bendigo te bendigo que viene la bendición viene la bendición pero tenemos que estar preparados amén iglesia fuertes aplausos al Rey para siempre aleluya bendito el nombre del Señor Dios es bueno Dios es fiel y Él va a honrar tu fe y tus acciones de fe también por eso la Biblia dice que hay que agrandar hay que ampliar hay que extender en otras palabras para que Dios pueda derramar su bendición el depósito para la bendición tiene que estar preparado lo tienes preparado ya te estás preparando en que te vas a ensanchar te vas a ensanchar en tu negocio en tus sueños en tu liderazgo te vas a ensanchar en tu cuerpo físico para la salud creyéndole a Dios por milagros por sanidades que vas a lograr que no has logrado hasta ahora que vas a iniciar que no has iniciado ahora ahora hasta ahora hazlo hazlo pero haz algo haz algo dale material a Dios para trabajar Dios no va a trabajar no puede trabajar si tú no le das material Señor aquí está mi sueño Señor aquí está mi proyecto Señor esto es lo que yo quiero lograr Señor así es como quiero ver mi hogar Señor así es como quiero tener mi relación con mis hijos Señor así es como yo quiero sacar mi título Señor aquí está y entonces cuando tú le das ese sueño ese proyecto ese deseo a Dios Dios lo toma como materia prima para trabajar nuestros sueños son el material que Dios necesita tú pones el sueño y Dios pone la realización porque Dios te va a honrar amén oh bendito el nombre del Señor mencionaba en el primer servicio esta mañana que estaba compartiendo la palabra que a veces nosotros nos inhibimos de soñar en grande porque creemos que los sueños grandes solamente son para gente grande gente muy ungida gente muy santa o gente muy poderosa y comenzamos a tener pensamientos que nos achican que nos inhiben que nos roban oportunidades ay si yo hubiera nacido en los Estados Unidos y no nací aquí en calle Chapulín ay si yo hubiera sido hijo de Bill Gates y no de Juanito Martínez ay si yo hubiera podido estudiar en Harvard y no en el Napo ahora no me hable del Napo a mucha honra ahí aprendí a usar machete ay si yo hubiera estado aquí si yo hubiera estado allá si yo hubiera logrado esto si yo hubiera logrado lo otro no se trata de donde tú vienes sino de donde tú quieres llegar por lo tanto no necesitas ser grande para soñar grandes cosas primero sueña grandes cosas y las grandes cosas que sueñas te llevarán a ser grande porque Dios te va a honrar levanten un aplauso bien fuerte al Rey sueña en grande piensa en grande proyecta en grande atrévete extiende 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 amplía 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 multiplica 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 no seamos escasos como dice la palabra no te limites no seas escasa no seas escasa ensancha extiende alarga refuerza no seas escaso no seas escasa no te limites porque nuestro Dios es ilimitado es ilimitado en segundo lugar lo haré bien pero también tengo que mantener algo que se llama expectativa lo haré con expectativa lo haré esperando lo mejor lo haré esperando que de verdad va a resultar no lo voy a hacer solamente porque es la moda uy estamos en la moda de la expansión estamos en la moda del brazalete de la realización estamos en la moda de esto no, no, no esto no es una moda es un mover de Dios es una temporada marcada por Dios Él te dice te voy a expander te voy a hacer crecer pero tú necesitas hacer algo entonces cuando lo hagas en primer lugar hazlo con expectativa expectativa en que primero en que tenemos una palabra diga yo tengo una palabra Dios te dio una palabra eso es todo todo lo que necesitas te vas a expandir vas a crecer vas a ser multiplicado vas a fructificar todo lo que emprendas será prosperado todo lo que bendigas será bendito que ya tengo una palabra y hemos dicho muchas veces cuando tienes una palabra ya tienes un milagro cuando tienes una palabra tienes un milagro porque Dios honra su palabra el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará jamás sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre pasará lo que pasará pero lo que Dios te dijo se cumplirá de que viene viene amén aleluya oh bendito el rey de reyes y señor de señores que bueno es Dios ahora lo haré porque tenemos una palabra una palabra es la que me hace tener esa expectativa la palabra siempre ha sido la materia prima de Dios en el principio dice la Biblia Génesis capítulo 1 en adelante creó Dios los cielos y la tierra versículo 1 versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía primero Dios no hace las cosas mal hechas Dios todo lo que hace lo hace bien hecho por eso nos hizo a nosotros amén dígame créalo con expectativa amén cada vez que se vea el espejo declárelo grandes y maravillosas son tus obras señor ahora el versículo 2 dice y la tierra estaba desordenada y vacía había caos sobre la tierra desorden oscuridad sobre la tierra pero dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas eso es todo lo que necesitas que el Espíritu de Dios se esté moviendo que la presencia de Dios esté ahí esté presente y vigente en medio de tu caos en medio del caos de tu universo en medio del caos de tu negocio de tu hogar de tu matrimonio en medio del caos de tu salud en medio del caos de tus proyectos en medio del caos de tu liderazgo en medio del caos de tu universo el Espíritu de Dios se está moviendo y todo lo que necesitas es soltar la palabra que Dios te ha dicho porque entonces Dios comenzó a decir hágase y se hizo créase y se creó fundanse y se fundó cuando el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas todavía había desorden pero ese Espíritu de Dios esa gloria de Dios esa presencia de Dios fue activada por la palabra de Dios puedes tener una palabra pero esa palabra la tienes que activar con acciones la tienes que activar soltándola las tienes que activar creyendo que Dios está aquí tú puedes decir yo sentí la gloria de Dios pero te vas igual de enfermo uy el culto estuvo tremendo mira como sentía la presencia de Dios yo sentía que me subía me subía me subía y me bajaba me bajaba la unción del ascensor se llama eso ay yo sentí la gloria de Dios yo sentía escalofríos yo sentía esto yo sentía lo otro pero te vas igual de enfermo te vas igual de frustrado te vas igual de derrotado te vas en la misma carga te vas con la misma circunstancia te vas con la misma situación ¿por qué? porque no has soltado la palabra el Espíritu de Dios está en medio nuestro y lo que va a activar que Él comience a ordenar a restaurar a poner lo que tiene que poner donde tiene que ser puesto es cuando tú sueltes la palabra creo que creo que creo que este es mi tiempo para ver la gloria de Dios lo creo y lo declaro en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre del Rey aleluya bendito el nombre del Señor hay algo que tenemos que entender yo no confieso lo que veo yo confieso lo que creo si tú estás esperando ver para confesar ya eso no es confesión eso es testimonio amén cuando ya ves que la pelotota se te quitó eso no es fe eso es testimonio yo venía con un pelotón y ya me fui sin el pelotón y de ahí en adelante le siguen diciendo comandante pero si tú tienes el pelotón aquí y tú confiesas no lo que ves sino lo que crees yo declaro que este pelotón se va me voy de aquí despelotado amén yo confieso lo que creo no lo que veo no esperes a ver para confesar cuando ya lo ves es testimonio mientras no lo veas es fe y Dios honrará tu fe créale a Dios créale a Dios créale a Dios y declaralo lo que no ves como que si fuese hecho oh bendito el nombre del Rey para siempre yo tengo una palabra que Dios me dio y en esa palabra yo la voy a confesar yo voy a caminar yo la voy a activar porque tenemos una palabra pero también tenemos todo lo necesario provisto por Dios Dios nos ha dado visión y visión es para ver aquello que otros no ven por eso la Biblia dice que nosotros andamos por fe no por vista así que no no te detengas no te enfoques en lo que ves o en lo que no ves enfócate en lo que quieres ver en lo que quieres tener ah yo veo esa casa yo veo ese título yo veo ese muchachón desfilando en el templo para acompañarme el resto de la vida yo veo esa muñecota con su vestido blanco desfilando hacia el altar cuando hago matrimonio yo canto por eso no me invitan a los matrimonios tengo tiempo de no ser no lo que no ves comienza a declararlo comienza a confesarlo porque entonces es la materia que Dios va a usar para poder crear lo que no está creado amén en Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios comenzó a crear las cosas hágase la lumbrera mayor y se hizo hágase la lumbrera menor y se hizo hágase los animales del campo háganse los animales de las aves los reptiles háganse los peces del mar hágase 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 y lo que Dios comenzó a decir se comenzó a crear número uno necesitamos iniciativa porque la iniciativa nos permite ser creativos Dios dijo no hay nada no veo nada no existe nada pero de la nada Dios dijo hágase amén iniciativa es comenzar algo donde no hay nada y eso es parte de la naturaleza divina eso es parte de los genes de Dios y la buena noticia es que esa naturaleza y esos genes están en ti depositados por Dios cuando tú y yo nacimos de nuevo tenemos el ADN de Dios por eso Dios dijo cuando creó al hombre y a la mujer Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y también a nuestra semejanza imagen es precisamente esa naturaleza divina que está en ti que está en mí somos hijos de Dios tenemos los genes de Dios somos los hijos de Dios identidad naturaleza pero semejanza cuando la Biblia habla de semejanza habla de facultad habla de aquello que se puede hacer de aquello que se puede realizar cuando Dios habla precisamente de semejanza habla de que puedan hacer lo que nosotros hacemos y como lo hizo Dios donde no había el dijo yo quiero que haya tú no puedes decir pastor es que yo no tengo el terreno donde construir mi casa ni los fondos para construir mi casa ni los medios personas puertas que se abren no, no, no tengo nada yo no tengo nada Dios tampoco tenía nada Dios no tenía nada y de la nada lo hizo todo ¿con qué? con la iniciativa 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 es iniciar algo comenzar algo hacer lo que no está hecho tratar de transformar lo que se debe transformar así que tu impedimento tu problema no es que no tienes dinero no es que no tienes el terreno no es que no tienes oportunidades no es que no tienes el favor de Dios no de donde no hay nada sin la nada toma la iniciativa y declara hoy yo me decido a que de la nada se va a crear mi todo mi casa mi hogar mi estudio mi título mi familia la restauración de mi hogar aunque yo no vea nada ahora aunque solo haya caos aunque solo haya desorden voy a comenzar a hablar lo que Dios ha dicho y entonces voy a ver lo que Dios ha preparado para mí exalta el nombre del Rey por favor aleluya hay un texto en Eclesiastes capítulo 9 versículo 2 que nos da una luz lindísima y una tranquilidad bellísima Eclesiastes 9 2 dice todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al limpio al bueno y al limpio y al no limpio al que sacrifica y al que no sacrifica como al bueno hacia el que peca al que jura como al que teme el juramento entonces cuál es la diferencia que me sirve ser bueno si el malo también tiene lo mismo que me sirve ofrendar si también el que no ofrenda va a tener lo mismo de que me sirve honrar a Dios si el que deshonra a Dios tiene lo mismo dice aquí todo acontece de la misma manera a todos que hace entonces la diferencia entre el santo y el malo el bueno y el malo el que ofrenda y no ofrenda el que honra o el que deshonra que es lo que hace la diferencia entender que todos tenemos la misma oportunidad todos tenemos la misma oportunidad todos estamos metidos en el mismo saco pero lo que hará la diferencia es que cuando la oportunidad viene tú la aprovechas tú la aprovechas el hijo la hija de Dios el hombre la mujer que quiere vivir ensanchado creciendo extendiendo trascendiendo el hombre y la mujer que quiere de verdad que esa palabra se haga una realidad en su vida es el hombre la mujer que no va a desaprovechar las oportunidades no me digas que Dios bendice a unos más que a otros que Dios bendice al pastor por ser pastor y a mí no me bendice porque no soy ni monaguillo no me digas que Dios bendice al que ora cuatro horas más que al que Dios ora una hora todas esas cosas son buenas son necesarias son excelentes pero la buena noticia que yo tengo para ti tienes las mismas oportunidades que tengo yo tienes las mismas oportunidades de don Bill Gates tienes las mismas oportunidades del santo más santo del profeta más profeta tenemos las mismas oportunidades la diferencia es que el que tiene éxito fue por qué porque aprovechó la oportunidad mi amado la oportunidad viene las puertas se abren éntrale con ganas éntrale con ganas ten la expectativa yo sé que algo grande viene y no lo voy a dejar pasar dame fuerte ese aplauso al rey por favor oh bendito el nombre del señor para siempre pero necesitamos fe y obediencia diga fe y obediencia puedes tener toda la fe del mundo pero si no obedeces esa fe no va a tener efecto esta mañana y hace unas semanas estaba predicándoles que el primer mandamiento de Dios fue crecer y multiplicados a veces creemos que los mandamientos son solamente los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para que se los transfiriera al pueblo de Israel y llegaran a nosotros no matarás amarás a Dios no codiciarás esto y el otro antes el primer mandamiento está en Génesis capítulo 1 versículo 28 crecer y multiplicados Dios no dice si quieren si les parece si tienen el deseo si así lo sienten no no Dios le dice a mí no me interesa si lo sientes o no lo sientes si lo quieres o no lo quieres tú tú tienes que crecer y multiplicarte y dar fruto este es el mandamiento de Dios amén puede ser que no mates que no adulteres que no robes cumples mandamientos pero si no estás creciendo en alguna área de tu vida hay un mandamiento que no estás cumpliendo y tú puedes decir pastor yo creo esa palabra expansión es más yo me hice un tatuaje que dice expansión aquí profético verdad pastor yo ando con cuatro brazaletes de realización ok puedes tener mucha fe pero donde está la obediencia el Dios que te dijo crece crece multiplícate ensancha amplía por eso hoy tienes que salir de aquí con un plan o tal vez Dios te lo dio hace dos semanas o tres semanas cuando comenzamos a hablar de este tema pero si todavía no tienes un deseo un destino de expansión de crecimiento hoy lo necesitas dile señor voy a crecer en mi matrimonio voy a crecer con mi familia voy a tener cinco hijos más voy a crecer en mi liderazgo voy a ser un mejor padre voy a ser una mejor madre señor tú me has dado un negocio pero yo voy a extender este negocio lo voy a llevar todavía más grande señor tú me has dado un liderazgo tengo un discipulado pero este liderazgo yo lo voy a multiplicar mi discipulado será extraordinariamente grande fuerte bendecido señor tú me has permitido ser bendecido en mi cuerpo en mi salud pero yo te voy a creer que tú todavía vas a ser más y más y más en mí por mí señor tú me has dado oportunidad y tengo un título pero yo creo que creo que creo que puedo lograr mucho más no me voy a detener no voy a caer en la inercia voy a avanzar voy a caminar porque este es el tiempo de que todo lo que tú emprendas Dios lo va a prosperar si lo crees dale el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya bendito el nombre del Señor ponte de pie por favor quiero invitarte a que inclines tu rostro así de pie comiences a darle gracias a Dios porque Él es bueno porque Él es fiel y porque Él te está prometiendo muchas cosas y mientras todos estamos orando con nuestra cabeza inclinada dando gracias a Dios yo quiero hacer una invitación a aquellas personas que me dicen pastor mi universo está en caos he pecado le he fallado a Dios como puedo pensar en expandir en crecer en dar fruto si mi vida ha sido inutilizada por el desorden que los pecados han traído a mí sabes tú no tienes la culpa de haber pecado el pecado vino al mundo por la rebelión de un ser espiritual llamado Lucifer Luzbel tú no tienes la culpa tú no tienes que sentirte apenado avergonzado pero sí dolido porque le has fallado a Dios pero ese caos que hay en el universo de tu vida hoy puede ser ordenado en el momento en que tú reconoces tu necesidad le pides perdón a Dios y le pides a Jesús que venga a tu vida cambie y transforme tu ser sólo la presencia efectiva de Dios en tu vida puede poner orden a ese caos si nunca lo has hecho y por primera vez hoy tú quieres que Jesús entre a tu corazón quieres que Dios comience a ordenar tu vida tu hogar tu familia tu ministerio todo lo que tienes todo lo que eres vamos a hacer una oración y a través de esta oración el milagro del orden de Dios va a comenzar en tu vida no te preocupes cómo va a pasar va a pasar porque donde está el Espíritu de Dios viene el orden viene la paz si tú quieres hacer esta oración conmigo valientemente ahí donde estás levanta tu mano yo quiero guiarte en esta oración Dios te bendiga hay más personas que levantan su mano Dios les bendiga mantengan su mano en alto hasta que llegue uno de nuestros consejeros Dios les bendiga Dios les bendiga los balcones también Dios te bendiga levanta tu mano si tú necesitas hacer esta oración quieres hacer esta oración decimos levantar la mano porque hay un consejero que quiere llegar donde tú estás para poder ayudarte orar por ti entregarte alguna literatura y consejo que va a ser de mucha bendición para tu vida pero sobre todo porque es una iniciativa tuya yo quiero que Dios cambie mi vida si tú no has levantado tu mano y lo quieres hacer en este momento hazlo si ya llegó el consejero donde tú estás puedes bajar tu mano igual a la distancia donde quiera que tú te encuentres por la televisión por la radio en un CD a través de las redes sociales nos has acompañado quiero invitarte a que te unas con nosotros en esta sencilla oración de fe todos ustedes que levantaron su mano y tú por favor oren conmigo así Padre celestial arrepentido de todos mis pecados yo vengo a ti tal y como soy pido que me perdones reconozco que el universo de mi vida es un caos es un desorden y que sólo tú a través de tu Espíritu Santo pueden traer el orden una nueva oportunidad una transformación total de mi destino y de mi eternidad pido que la sangre que Jesús derramó en la cruz me lave me limpie y me haga una nueva criatura Dios gracias por perdonarme gracias por salvarme gracias por la sangre de Jesucristo tu hijo que me limpia de todo pecado y quita toda maldad amén amén démosle la más cordial bienvenida a todas estas personas que oraron con nosotros Dios te bendiga felicidades Dios te bendiga de verdad aleluya muy bien quiero pedir al equipo de administración los pastores que pasemos aquí al altar y vamos a abrir este altar unos minutos para aquellas personas que se atreven a creer que Dios tiene lo mejor todavía que las bodegas de Dios apenas comienzan a abrirse hay proyectos hay casas hay salud hay restauración matrimonial hay vida hay paz hay oportunidades que se van a abrir para tu vida así que sal de tu lugar ven aquí al altar creyéndole a Dios que este es el tiempo de expandirse y por qué porque Dios reacciona a mis acciones de fe acercaos a mí yo me acercaré a vosotros clama a mí yo te responderé ven aquí y yo estaré contigo el que me busca me encuentra el altar está abierto adoremos al Rey a tu nombre y le se levanta a tus manos comienza a adorar al Rey comienza a exaltar a bendecirle a decirle gracias 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 viene el mejor tiempo para mí viene el mejor tiempo para mí viene el mejor tiempo para mí Señor vamos declaralo 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 hasta el final maravilloso Rey maravilloso Dios todopoderoso Dios eres grande eres fuerte eres eterno eres todopoderoso de ti viene toda bendición de ti viene todo milagro estamos creyendo por el mejor tiempo ahora oh Dios grande Dios fuerte Dios todopoderoso te bendecimos Rey te bendecimos Señor vamos declaralo 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 Padre los cielos se abren los cielos se abren viene lo mejor Señor mi hogar se va a expandir mi ministerio se va a expandir Señor mis negocios van a ser levantados mis finanzas se van a sanar este es el tiempo donde veré mi casa donde veré mi título donde caminaré bajo cielos abiertos maravilloso Rey hacedor de milagros 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 vamos levanta tus manos y declaralo toda bendición toda gloria toda presencia todo poder toda oportunidad viene de Dios por eso te adoramos Rey te exaltamos Señor te exaltamos te exaltamos te exaltamos Dios te bendecimos Rey vamos míralo 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 que puedes ver lo vas a tener declaralo suelta la palabra maravilloso suelta la palabra